Excedente presunta El resumen del exámetro Las 10 mejores canciones de esta semana en la gran cadena EXA Llevo 3 horas contando las nubes en el avión Y me acordé cuando quería ¿Qué nos pasó, bebé? ¿Y qué? ¿Cómo pude perderte y seguir queriéndote? Llevo 3 horas contando las nubes en el avión Y me acordé cuando quería Esa canción me puse a escuchar Esa que me escribiste Antes me parecía lo normal ¿Cómo pude perderte y seguir queriéndote? Extraño tus modismos Ahora que lo pienso bien Aún te quiero, mamá Y me pe, y me pe I hate to give the satisfaction Asking how you're doing now Has the castle built off people You know, every girl I ever talked to Told me you were bad, bad news You called them crazy God, I hate them So many fun parts As you suck your teeth into me Soft made some real big mistakes But you make the worst Bloodsucker Fame fucker Bleeding me dry like You're not facing real big mistakes But you make the worst one Eres inevitable amor Casi como respirar Yo soy el viento sin destino Que se cuela en tus faldas Mi amor clandestino En el silencio El universo conspiró Inevitable corazón Te sueño piel con piel Ojado en besos Y tú ríos Mi amor clandestino En el silencio Todo está bien No te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Ven, tú quieres mami Se le viran los ojos La miri dice A manejar me dejó Siempre se va a sentir Cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando Yo tu Carmelo y tu M Cuando yo bajo Cuando algo está pa' ti Es inevitable Bebé tus ganas son notables Vamos a hacerlo Tú quieres mami Se le viran los ojos La miri dice Can me explain I got a feeling that I just I can't erase Na 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 Can me explain I got a feeling that I just Me pregunto dónde la conociste, pero creo que sé Esa noche ha pasado de 5 a 2 y percocé Yo quería hablar con vos, pero otro vos me dijo que No te ilusión, dejaste el corazón vacío Ella le da calor Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste, sí sé bien Pero se amó y me gustó lo que escuchas Yo quería dejarte el corazón vacío Ella le da calor Contigo los días de playa me dan más calor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como En la fila no me tratan como un pendiente Soy un maquinón, pero me tenían en Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como un Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Él ya tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como un Quisiera volver a ser la misma de siempre y quisiera pensar que no Te lo agradezco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!